¿Qué tal? Recientemente hace unas horas, Super Dragon Ball Heroes se ha actualizado, y ya tenemos fecha oficial del capítulo 40, el cual también es el primero del nuevo arco, Kaioshin of Time, de la nueva expansión Ultra God Mission. Sin más que decir, el capítulo se estrena el 23 de febrero, por lo que al fin ya tenemos fecha oficial, y no falta mucho, para ver y analizar el primer episodio del año. El título es, Un plan en curso. La reunión entre los guerreros más poderosos del espacio-tiempo. Como ya es de costumbre, en el próximo video analizaré la sinopsis, y todo lo que puede pasar, así que estaré atento a más información. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Jean Paul Gamarra Solís. Saludos para Rosa Angélica Cultipo Makesken. Y saludos para Dragon Ball Super. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.